En la condena de acero, cuando mis piernas y mis brazos no me puedan sostener Será mi corazón el que me levante y me lleve la victoria No te pierdas a Perro Ramses, el campeón nacional de revolución y lucha libre en la gran lucha Condena de acero Condena de acero